Ya nuevamente se ha retomado el trabajo, digamos, la poda, ha comenzado la poda y ya, digamos, varios patrones o en las chacras se están requiriendo ya podadores. También tenemos algunos galpones de empaque acá en la zona de Cervantes que están trabajando, si bien no es continuo, pero se trabaja. ¿Están trabajando en esta época de post temporada? Exactamente, ya están realizando la post temporada, así que no es, digamos, tan crítica la situación, por lo menos acá en la zona, aún, digamos. ¿Cuánto ganan por día? Y los valores que están, están por el momento los valores de la temporada anterior, digamos, en lo que es poda. ¿De cuánto? Hasta, este, se está pagando alrededor de 300 a 350 pesos el día, pero el trabajador sabemos que realiza esta tarea es a destajo, o sea, un trabajo, por tanto, mientras más cantidad haces, más ganás. Y andan alrededor de los 400 a 500 pesos. ¿Qué pasó con la paritaria? Sí, bueno, se suspendió y pasó para el día 3 de junio. ¿Qué expectativas tienen para esa fecha? Bueno, nosotros, este, viene sabido que más allá de, digamos, de posiciones de uno u otro sector, siempre terminamos acordando, digamos, un valor que nos deja medianamente conformes, digamos. ¿Qué porcentaje sería el que a ustedes los dejaría conformes? Aún no lo tenemos decidido, pero sí se pidió un 40% y sobre esa base de 40% es lo que estamos discutiendo. Las condiciones meteorológicas han hecho que no se pueda trabajar en demasía en las chacras hoy, ¿no? Sí, este, justamente el factor clima es que nos ha estado perjudicando en el sector de las chacras, pero bueno, también, este, sabemos que aún algo de cosecha queda por la variedad esta, la pileide, y también voy a hacer un, ya que estamos, voy a hacer una denuncia pública, digamos, porque ayer recibimos, digamos, una queja de un grupo de trabajadores tucumanos de la zona de Maiké, en una chacra del señor Villa, que aún no le ha liquidado su trabajo. Así que estamos, digamos, en comunicación con la Secretaría de Trabajo para poder dar una solución a estos trabajadores y puedan regresar a su lugar de origen. Gracias.